¡Suscríbete al canal! Y claro, esto es el mes y este es el día Por lo cual estamos a 9 y empieza el invierno cercano al 11 yo diría Aunque a pesar de que ya estamos con un clima de lluvia afuera terrible Las nevadas empiezan como entre el 10, 11 por ahí Uy, casi rompo algo La cantidad de mochilas que dejé aquí ¡Qué locura! Y pensar que acá también tengo lleno de recursos Aquí lo había dividido por los que estaban rotos, los que estaban medianamente bien Una cantidad de libros también Todo esto lo vamos a terminar remodelando, chicos Vamos a acomodar las cosas mucho mejor de cómo están Y voy a usar cajas de comienzo Ahora el siguiente paso es llenarme de cajas Y acomodar las cosas por sectores Y ya en un futuro volver a tener muebles, pero de calidad No estas basuras de muebles que hay ahora Lo mismo aquí es todo Tratar de romperlo y desaparecer esta caja de cartón, por ejemplo ¿Puedo mejorar la puerta? Eso no me lo he cuestionado No, debería destruirla en algún momento y poner una puerta buena Fue el climita Fue el climita Cosas, 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 cosas Me di cuenta que Si puedo hacer escaleras Me pide nivel 6 y yo tengo nivel 6 Sé que las escaleras se pueden hacer solo en dos direcciones Así que igual tengo que tener ojo con eso Pero a ver, aquí hay tablones Un montón de ramas y palitos que Si bien es verdad que en algún momento me pueden llegar a ser útiles para hacer lanza y cosas así Ahora mismo no No me dan ninguna utilidad real Me pedí a 12 para hacer la escalera Ah, llego de más Allí ya no me cabe nada más De hecho si las amarrara con estos materiales para amarrar cosas con sogas o así Podría cargar muchísimas más aún Uy, eso Destruir Esto, me gustaría destruirlo Ya en algún futuro iré a poner algo más bonito, más decorado Pero ahora No va ni viene A ver Carpintería Escalera Vale Mira, la escalera tiene dos direcciones solamente Esa y esa Lo hago a uno despegado de pared O a dos A dos mejor, ¿no? Y aquí A ver, es que podría medirlo según la puerta Uno, dos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Estará bien A ver de nuevo Uno Dos Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por aquí Ya van a entender lo que estoy haciendo Me van a faltar madera Vamos por más tablitas Ya van a entender lo que estoy haciendo, chicos No se vuelvan locos Igual Estuve de noche O sea, talando Bueno, también talé Talé y Y seguí haciendo tablones Y la verdad es que no subí mucho Subí pocaso, la verdad A ver Seis Ah, ya está cargadísimo Uy La costumbre que tengo por culpa de jugar a otros juegos Y no solo a este Bueno, esa también es mi culpa Un jugador de Project Debería jugar solamente Project A ver Construir Carpintería Escalera Entonces, esta es una Dos No, no, no Contémosle la puerta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy Me va a quedar muy allá No, esta la voy a hacer como por aquí No, a ver si me tendría Alguna Pero es que también La medida del portón No es simétrica Así que Nos vale Ok Ahora podría ir a llenarme Con más Con más tablones Porque el piso No ocupa tanto Pero Pero por ahí El Las escaleras Ocupan bastante Pero miren como va quedando De limpio y bonito Ya no están los árboles Y a su vez Tampoco Ya se van a empezar a despejar Los tablones también Luego cuando quite Las ramas Y todo eso Más limpio aún No, no me cabe nada más Uy Salud Daño leve Es que caerse de un segundo piso Con sobre Con sobrecarga Es No es muy buena idea Carpintería Suelo de madera Entonces la idea Es que desde acá arriba Yo voy a poder Por ahí Por acá Pelearme un poquitillo Por así decirlo Contra estos seres malignos Que pueden llegar Contra los zombies Poder disparar desde acá arriba Podría ser Espectacular De esto no descarto Luego hacer una segunda pared Una segunda etapa Y esto además Me sube la habilidad De Mucho más rápido Carpintería Suelo de madera Construir me sube Mucho más rápido Que hacer Tablas La segunda pared Si que podría ocupar Los mejores árboles De aquí Apenas suba de nivel Voy a mejorar La pared Porque Si no se me va a olvidar No solo se ven más bonitas Ojo con eso También sirve porque Se vuelven más resistentes No es solo algo estético De hecho Después no descartaría Voy a ponerle yeso Aprovechando que me traje Algunos sacos Hacer un poquito De yeso Y se va a ver Bastante sólida Me quedé sin madera ¿No? ¿Tenías vendas Esa mochila O tenías sogas? No recuerdo Ah amigo Tengo sogas Tengo sogas aquí Ya Vamos a meter esto acá Ah Es que tengo Vendays Y tengo sogas Ahora entiendo De hecho Tengo solo eso ¿No se pueden hacer sogas ¿No se pueden hacer sogas con esto? No 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 Igual en el bus A lo mejor Pero Algo que esté más a la mano Tal vez Tengo que haber guardado En algún sitio ¿Cierto? Nada Fue verdad Que me puse a desmontar Como un loco Esto estaba lleno de relojes En algún momento ¿Cierto? 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 Acá hay otra Ya, podría recoger la que dejé entonces Porque con esta ya tendría Al menos dos y dos Al menos que Debía haber roto algunas ropas Y prendas de zombie, la verdad Ah, pero lección aprendida para algún futuro A ver, veamos Acá está Al menos algo, algo Puedo hacer montones de Puedo hacer dos montones de doce y ya es bastante Miren, ahora entonces Con las sogas Para los que no sepan hacer esto Pila de nueve, no Quiero hacer de doce Pila de doce Todo Acá de acá, ¿no? Sí Yo haciendo espacio como si Yo si llegar y meter todas las que quisiera Eh, reducen el tamaño Y reduce el peso De hecho reduce el peso realmente El tamaño no Creo que doce me caen de sobra Ahí en ese mismo espacio Pero me sirve para reducirle el peso Aquí ya hay doce Más Una Parece que no Pero en realidad es una cantidad Absurda Miren, aquí hay doce Y aquí hay cinco Y pesan lo mismo De hecho aquí hay trece Y aquí hay cinco Y la suelta Las voy tomando Estos montones más pequeños Sería Lo malo así que tiene Es que hay que ir desmontando las pilas A medida que uno las quiere ocupar No es como automático De hecho esto que es Venda Ah, y aquí hay Dejé un montón Ya Perfecto Entonces hago esto Y ya empiezo a apilar Eh, carpintería No la había visto Suelo de madera No la había visto Y las tenía ahí En el frente mío Me gustaría también Hacerle una baranda La verdad Y que quede la subida Solo por la escalera Estaría Mucho más seguro Miren unos zapatos ahí Y ahora Si está subiendo No a la super velocidad De la luz Pero Bueno Algo hace Algo hace Algo hace Y estamos cumpliendo Algo que yo quería Si o si Hacer 100% Esto iba a terminar Haciéndolo 100% Bien, y ahora Uno de estos Desatar uno ¿Por qué Esaté solo uno? Porque estoy Lock No, porque Carpintería Suelo de madera Porque con uno Yo creo que basta Para hacer Este pedacito Que falta Mira Ahora también me gustaría meterle suelo de madera a esto Porque ya es construcción De hecho hasta la escalera podría ser Pared y hasta escalera Con uno adelante En algún momento poder cerrar esto Y poder subir a la escalera completamente seguro Porque uno nunca sabe de dónde pueden venir El ataque puede ser por acá Como puede ser del otro extremo Quiero dejar ambas Tengo solo dos pasadas porque los zombies no nadan Eso es sabido No sé si ustedes lo sabían Los zombies no nadan Entonces tengo solamente dos pasadas Por las cuales me puedo terminar Buscando más de un problema con ellos Aprovechamos de calar estos Que me quitan visión A cerrar troncos todos Y apenas llegué a nivel 7 También voy a reforzar las paredes Mientras más avanzo en esto Más voy a terminar sintiéndome seguro Como para también seguir trabajando de noche Poder después ir a buscar luces Y poner en el jardín Iluminar el patio en el jardín Esto, miren Lo tienen que ver de esta manera Si puedo reforzar acá afuera Y iluminar bien Después para poder subir Mecánica, metalistería y otras cosas Puedo hacerlo de corrido De noche Tranquilo Esto es necesario Carpintería Suelo de madera Ay, carpintería Suelo de madera Además De todas formas Este suelo que estoy poniendo Creo que es feo Si la memoria no me falla Cuando uno sube más de nivel aún Pone un suelo más bonito Pero Da igual Prácticamente es Esto es Es construcción Y es interior Pero no tanto Como la misma casa en sí Por mí está espectacular Y aquí hago A lo mejor Una mini construcción Una a cada lado Y guardo las armas De fuego Que yo Digo que básicamente Si es que las llego a ocupar Va a ser aquí Desatamos ahora esto Carpintería Suelo de madera ¿Dónde estás aquí? Entonces Aquí hago mi Mi reserva De ¿Dónde vas? Ah bueno Tú eres libre De martillarse Desde donde tú quieras Pero Perdóname la expresión Amigo Fue un poco imbécil Lo que hiciste Aquí hago mi Como mi base Donde va a estar Todo lo militar Todo lo armamento De fuego Y eso Que no lo he estado Recogiendo Pero A medida que avancemos En esta serie Va a llegar el momento En que tengamos Chicos Finalmente Eso es así Qué manera de gustarme Este juego Juego otras cosas Y todo Pero La obsesión Por el project Es magia Ay De nuevo Lo mismo Carpintería Suelo de madera Miren lo que avance Solo con dos fardos Se avanza mucho más rápido Realmente A ver Uno y dos Uno y dos Debe ser par igual Por algo están tiradas Uno y dos Ah no 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 Uno y dos Igual quedó alguna tirada En otra parte Quizás Puede ser Bueno Entonces Vamos a ir a donde Hay unas cantidades De locos Primero Comer Cóctel De fruta deslatada Nos merecemos Unas frutitas La verdad De hecho No Uno No nos volvamos Locos Comer Todo No pensé en eso Vale Puedo hacer 20.000 pilas de 12 Todas Esto pesa 12 Por muy pocos Que no lo puedo llevar Uy es que debería dejar cosas Pero Pero bueno Pesan 12 Aquí hay 8 Mínimo Las dejo Hechas No pasa nada Y me llega Cabero Hasta una más De hecho Aquí Me caben También Algunas Pobrecito Y lo hago trotar Además Con todo ese peso Pero eso no merece Sakuragi Carpintería Suelo de madera Entonces Aquí ya tendríamos Esta construcción Que ahora mismo En la mente Tengo ya Un poquito El diseño De cómo va a ser La base definitiva Y va a quedar espectacular Además hay que considerar Que he limpiado Bastante bien La zona Me estaba echando de día Perdón chicos Las zonas De los alrededores Dentro de todo Entre comillas La he estado limpiando Bastante bien Los zombies Sí que es verdad Que caminan Muchísimos cuadros Y cada tanto Se siguen moviendo Van a aparecer Y van a llegar aquí Evidentemente Pero El día que lleguen Voy a estar preparadísimo Desatar uno Suelo de madera Carpintería Carpintería Suelo de madera Van a quedar Dos tiras Bueno Parte D La ocuparé luego En alguna cosa Ahí Miren cómo va subiendo La carpintería Ahora sí Vale la pena Es que destruir Es lo más fácil Pero es lo más Absurdo Realmente Lo mejor Para subir Es construir Destruir Destruir Es lo más fácil Pero termina Siendo lo más lento A ver Para los primeros niveles Igual está bien Pero Más allá no Desatar Una Que me vas Botando por la vida Siempre Algunas Suelo de madera Carpintería Suelo de madera Luego lo ideal Sería ponerle Algún piso Porque si no Va a empezar a crecer La hierba aquí Que creo que termina En el fondo Creciendo igual Pero al menos Le va a costar Un poquito más Poner un piso blanco Me gustaría Pintar las paredes Blancas también O igual Del color del yeso No recuerdo Si es blanco parejo O hay que pintarlo Y poner luces Hay que poner luces acá Luces arriba Luces por todos lados Esto tiene que brillar Igual el generador De allá No sé si cubre hasta aquí Pero bueno Si no lo hace No pasa nada Me Suelo de madera Carpintería Si no lo hace Pongo otro más Por acá No pasa nada La verdad Lo importante siempre Es que los generadores Estén funcionando Fuera de las casas Nunca en un sitio cerrado Puede estar en el techo Pero es peligroso Igual ponerlo en el techo Porque el generador Si uno no le Le tiene que hacer Mantención por lo general Siempre Pero puede ser El caso Que se te olvide Y si se te olvida El generador explota Si explota Empieza a generar Llamas a su alrededor Si lo haces en tu techo Es muy probable Que termines con todo quemado Es mucho más seguro Hacerlo afuera Y tratar Cuando encuentre Por ejemplo Extintores Voy a tratar De mantenerlos llenos Y siempre cerca Del lugar del generador No en el mismo sitio Porque evidentemente Si se queman Los extintores No Si se me queman El extintor No va a servir de mucho Pero Pero si Por los alrededores Y yo diría Que Ya estamos Vamos a buscar más Vamos a buscar más de 12 y vamos a hacer 2 una aquí de 12 hago otra pila creo y me puedo cargar 2 aquí encima si si que puedo ya no puedo cargar ninguno más y vamos a ir recogiendo tablones que queden camino a bueno ya no cabe ninguno más lo interesante de todo esto es que la madera finalmente la vamos a terminar ocupando toda probablemente pero va a ser por una buena causa carpintería suelo de madera uy aquí donde se me complica vale voy a terminar la parte de la escalera rápidamente porque es la que se complica desatar todo ah no 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 todo no que burro la costumbre bueno al menos está aquí mismo carpintería suelo de madera aquí vamos a ver Y ya está. ¿No puedo más? Sí. Carpintería, suelo de madera. Está fuerte la lluvia. Pero nosotros somos hiperresistentes. No nos hace nada. ¿Qué cambio ha tenido al pasar los capítulos? Pensar que antes tenía una mochila rosa que debe haber sido una niña. Y ahora tenemos equipo militar buenísimo. El casco a lo mejor de bombero me lo... Es que este me protege bastante la verdad. De hecho yo creo que me ha salvado de muchísimas. ¿Cómo protege un poco hacia atrás en el cuello? Uy, se va a resfriar. ¡Uh! Uy, uy, uy. No me fijé en su salud. Nos obsesionamos con la limpieza. O sea, con la... Con la construcción. Está con tres esquinas. Cuatro. ¡Uy! Claro, además yo la tengo bajo toda la lluvia. Pobrecito. Y aún sigo trabajando. ¡Fu! Voy a cargar mucho peso. Todo mal. Carpintería. Uy. Suelo de madera. Bueno, de todas formas no creo que el estornudo meta más ruido que el martillo. Pero sí, está... Qué mal que está enfermo. Uy, pensé que estaba subiendo. Me preocupa que esté en las cuatro esquinas. Tiene un resfrío horrible la velocidad. ¡Uf! No, eso lo voy a hacer después. Voy a ver si me puedo tomar algo. Alguna pastilla que tenga acá. A ver. Además me viene con sobrecarga. Si paso la mochila se baja el peso. Así que vamos a hacer eso. Que la mochila está full. Si. Está full. Abrir patatas enlatadas. Uno. Comer todo. Que esto es para el dolor. Entonces no... No siento que me vaya a hacer algo. Vitaminas puede ser, tal vez. Pero creo que esto es para el sueño. Proporciona un pulso de energía cuando se toma. Reduce el cansancio. Pero claro. No es lo que necesitamos. A momentos desesperados. Nos vamos a ocasionar una... ...sobredosis de... ...de medicación. Pero yo iría por antibióticos, la verdad. Creo que antibióticos para la infección. Pero la enfermedad a lo mejor tal vez también. Uy. Uy. Me hagas una cuerda. Somníferos no. Y antibióticos sí que cuesta encontrar. Así que si es que llego a tener, deben ser muy pocos. Al menos te está secando. Qué complejo todo esto. Acá hay uno. Combate a infecciones de heridas. No puede evitar la zombificación. Aunque esto no sirve para nada de la enfermedad. Pero mira. Sí, va a las infecciones. Pero... ...momentos de guerra. Vamos a darlo todo. ¿Por qué no se me ocurre nada más para la enfermedad? Para tratarla. Qué difícil situación. Voy a llevármelo por si acaso. Secarse. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Comer todo. Fumar me va a ser horrible. Podría... ...ver la oportunidad tal vez de reemplazarlo por un chicle. Por esta vez, aunque sea... Igual si tomo... Nah. Debe ser una estupidez. Un té me podría servir. Quizás un mate. Tomar algo... Ah, igual mira. Mira. Se está mejorando. Se está mejorando. No sé qué hice, pero se está mejorando. Igual es porque me sequé. No vamos a fumar. Obviamente. Aún. Aún al menos. Pero siento que, claro, que el té y el mate me podrían solucionar la vida en estos momentos. Lo bueno es que ya se mejora. Sí, ya... Igual el antibiótico sirvió. O a lo mejor el analgésico. O a lo mejor las vitaminas. O a lo mejor... A lo mejor comer y secarme. Hice tantas cosas al mismo tiempo por la desesperación que no sé cuál habrá sido la que funcionó. Probablemente la de secarme, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Yo optaría por esa. Pero si lo del té o el mate, podría ser una buena opción. Al menos congestión nasal. Estornudos ocasionales. Ya es algo más saludable. Mejoramos, mejoramos. Este casco debería ocupar yo. Hasta guitarras me traje. El buzón completo loco. Lo que ocupa es esto. Ok. Pintura blanca. Estoy saludable, al menos. Estoy sano, no sé qué decir. Funcionó, no lo sé. Habilidades, ¿cómo va? Vale, estoy a nada de poder mejorar esas paredes. Lo que sí, chicos. Ya llegamos por tiempo. Al final de este episodio, muchachos. Así que si quieren saber qué va a pasar. Al menos al refrio ya saben que no me mato. Pero quieren ver cómo continúa la construcción, cómo se va avanzando en distintos detalles en nuestra casa y en nuestra futura megabase. Quédense con la suscripción del canal para que puedan estar ahí atentos cuando les llegue la notificación de un próximo capítulo de Project Zomboid. Serie Slam. Porque, ojo, si quieren saber más de mí o verme en otras series, hay una más antigua que pueden encontrar en la playlist, también de Project Zomboid. Y entre esas también hay de otros jueguitos, por si quieren verme en acción en otro lugar. Bueno, muchachos. Espero su like, su comentario y su compartir. Un fuerte abrazo desde aquí, a la distancia, cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.